bienvenidos una vez más gracias por estar aquí muchas gracias por si no me conocen mi nombre es guadalupe acá les voy a enseñar mi baño que ya les había mostrado parte de este baño cuando lo estaban arreglando cuando lo estaban reconstruyendo el después el después ya es no todas las cosas que les voy a mostrar ahorita son nuevas o que no son nuevas algunas cosas compré y otras no por ejemplo el espejo el espejo ese puse el mismo lo único que cambié fue el sin creo que si también ya se los enseñe pero ahorita les voy a dar un pequeño tour para que conozcan el baño nuevo que me super encantó como me lo dejó a empezar pegando los cuadritos y ya después sigo con lo demás tengo a este cuadrito se lo voy a estar poniendo en esta parte no lo quiero ni alto ni ni muy bajo una cosa regular le quiero mostrar estas base citas compré el arroz son muy básicas para organizar para organizar donde tú quieras y yo voy a estar organizando las dos cositas del baño para ponerlas en el mueble estas son puras cosas que utilizamos en el baño como las bolitas de dos para la tina yo no tengo tina pero en el otro baño se haitina esas son de mujer y estas son de hombres estas son las cremas que van en los pies todas estas cremas y esto todo esto es para el pie para el cuidado de los pies y del cuerpo y yo los acomodo en este recipiente y de ahí lo acomodo en el baño les quería mostrar que son son muy buenas y son muy económicas se las recomiendo mucho y y y y y y pues por aquí ya voy a empezar a poner a el palo de la cortina donde voy a estar colocando la cortina no quisimos poner ahorita el vidrio porque más adelantito lo vamos a poner el vidrio así es que ahorita mientras vamos a estar con las cortinas también no no muy bien lo voy a pensar muy bien a ver si quiero poner el vidrio porque ustedes saben que si se mira bonito elegante con el vidrio que lleva el baño quiero poner unas puertas de vidrio que jalan y ya no estar poniendo las cortinas pero también hay que limpiarlo y pues tener vidrios es como más que tengo que tener más cuidado de estarlo limpiando muy seguido para que no se ponga feo porque ustedes saben que luego se pone muy feo y hay que estar limpiando constantemente he comprado he comprado estos recipientes esos organizadores para poner ya sea la crema algunas cosas que tengan que poner aquí ya los tengo listos también aquí puede caber como los papeles como esos papeles si caben aquí caben esos papeles ahí voy a estar poniendo algunas cosas aquí este lo compre en TG Mart este trae las esponjitas para para el baño me encanta como se vea como luce en esta parte y aquí tengo algodones y este también esta tapaderita es de un recipiente también y este es un vaso normal que nada más lo rellené de las esponjitas para quitar el maquillaje y y se tapa se cierra muy fácil esto creo que ya se las enseñe chicas esto lo compre en en la tienda del burn me encantó miren está súper lindo y esto lo voy a poner aquí arriba esta vela también la voy a colocar al lado del voy a estar poniendo los tapetes este este lo voy a poner en esta parte y esto lo voy a poner aquí esta basecita la quiero poner aquí y luego este poner este la jabonera ahí y les voy a enseñar miren este este baño está de esta manera bueno el zinc está así este zinc me súper encantó porque me gustó porque le hace juego al color de la pintura o también les quiero enseñar esta plantita que esta plantita pienso dejarla ahí ese mueble tiene cajones pero no no tiene cajones es solamente así es así miren no tiene cajones pero ahí yo pienso poner como las cosas más grandes las voy a estar metiendo ahí y como falta que sellen una parte de adentro todavía así es que ahorita no le he acomodado nada y me gusta porque lo cierras y se va solita la puerta ven ok allí de ese lado va mi papel y acá de este lado voy a poner mi cesto de la basura y este estas son las cortinas que vino con el juego de los tapetes de este y de ese tapete ya los coloqué también le tengo pensado hacer esto así ponerlo ahí y poner esto ahí también ahí o también le puedo poner toallas para secarme las manos y aquí quiero ponerle una base para las toallas pero mientras puse ese enganche tengo estas estas toallas estas toallas la voy a poner esta un poco grande pero dobleita la voy a poner así es nada mas como para decoración porque si imaginan ustedes se secan las manos ahí y la van a dejar rápido bien negra y esto yo lo decore le puse le puse esta este adorno aquí para que se mire pues algo diferente y no voy a poner dos solamente voy a poner una sola toallita así es todo lo que les puedo enseñar del nuevo baño estoy muy contenta con mi baño como ya les dije bien contenta gracias a dios que que lo terminaron tardaron un poco pero ya está terminado solo detallitos que le faltan ahí y ya estuvo muchas gracias por estar aquí muchas gracias por acompañarme aquí aquí a mi canal que es su canal de ustedes por la decoración del nuevo baño y muchas gracias ya nos vemos hasta la próxima que dios les bendiga nos vemos al próximo videito y hasta pronto nos vemos nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video